Si la mañana está a tu lado, la vida se va a dar, tú la estás llamando En esta noche seguimos grabando, este video se va a servir a mi primera Para los nuevos topos del destino, ahora que aquí está oyente de sí, aquí tiene que ser feo ahorita Si no me haces el caso tú, me lo damos de la esquina, lo sabes, si no me haces el caso tú Me lo damos de la esquina, lo sabes, se muere, se muere, se muere, se muere de ti Pobre azul, va sobre ti, va sobre ti Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han borrado Las bandas bocadas de bandido ron, la piedra rozando mis senos Las bandas bocadas de bandido ron, la piedra rozando mis senos Y muñequita doble, desplástico Y muñequita sugerica, y muñequita sugerica Y nadando, cositas, con resistol, ocupando la vida Perdido en un vaso de amor Me diré a ser menos en tu mentalidad Y nadando...